que onda play porque tengo una canción más ya por nombre junior lópez de debido ornelas la canción originalmente está en torno de la en acordeón de mí y iba a caer medio tono arriba y va a caer en torno decíamos en la acordeón de tono de mí va a quedar como lo original pero aquí no creo que va a caer medio tono arriba y ya sabes estamos a la orden ahí con los tutoriales más de mensaje por instalar aquí abajo le dejo mis redes sociales a la en acordeón y vamos con la canción empieza la canción en el inicio aquí y estoy explicando paso a paso y originalmente hace pero aquí como tenemos los botones va a ser los frica para colores de 31 botones pero suenan casi parecido no una vez más de arriba si no puede ser el trino este haga no más sencillo avanzados y luego seguimos a ver que más sigue ok después de eso si se perdieron no más esto está en el vídeo para que no sea tan largo después sigue sigue después de eso no sigue después de eso no una vez más eso son tres veces una dos tres y luego y así que la primera parte se perdieron no más retrocea no sé qué más sigue a ver después sigue ok en la orden que sigue hace un deslizo y luego hace es así que ya no hace Así que esa parte Y después sigue Adentro Afuera Fácil Adentro Afuera Por ejemplo a veces Si bien que hago así o así Puede ser como que ya se han avanzado Son principiantes así Pero es la misma Cambia un poco el sonido Así es más completo Así es más sencillo Y después sigue A ver O que hace Fuellevo Fuellevo Hace Vieron Si no saben como follar Aquí tengo mi canal Un video explicando Búsquenlo Entro en mi canal Y como follar en acordeón Y Y si no pueden follar Hagan algo así Así Y si si saben follar Y vamos con unos abornos ¿Qué mete? A ver A ver Primero aborno Hacia adentro Sencillo Vamos a ver ¿Qué más mete? Ok El segundo horno Fácil A ver ¿Qué más se hace? A ver ¿Qué más se hace? Marca de Fá Y ahí ¿Qué más se hace? El horno que sigue Se lo explica ahora Lento Es 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 Esa es la primera parte Ya adentro Esto es hacia adentro ¿No? Hacia esto De aquí Adentro De aquí Son cuatro Para abajo Uno Dos Tres Cuatro Va bajando Por botón Por botón Para que no se hagan vuelos Uno Dos Tres Cuatro Y luego afuera Termina Y el horno queda Adentro Afuera Creo que ya son todos los ahorros Que mete A ver Vamos a ver Que uno O que uno Otro Otro Que hace Se hace afuera Esto Sencillo Hay que nos hace Sencillo Sencillo No más Y que más Esto Aunque Es sencillo Hay que Me lo explica Con un botón Y después Le van a agregar La octava Que se llama Lo explico Con un botón Se hace Una vez más Para que lo entiendan Ok Mira Para que quede claro Y adentro Una vez más Para que lo entiendan A ver Y adentro Y queda Así que Es parecido Lo original O si no Quien mataría Agregue Fácil Se acabó Miren Si son principiantes No distancias Hace muy difícil El otro Pero Agregue No más Se acabó Y Creo que ya es Todo lo que meten Si La música Y vamos a Que finalmente A ver Ok Para finalizar Es como El ahorrón Que meten En la música Es Y luego Hace A ver A ver A ver A ver A ver Ok Y después Ok Como la música Y después Para cerrar Hace Afuera Y adentro Y eso sería todo Por su Poder Estamos A la orden Ahí Gracias Por comprar Los videos Y gracias Por apoyarme Vamos A la orden Ahí Suscríbanse Importante